Bueno efectivamente esto es una buena noticia sin duda para los vecinos de Juanas P que hace mucho rato vienen peleando el tema de la instalación de este monoposte que entre gallos y medianoche pese al compromiso que había de la empresa se terminó levantando igual un día domingo a espaldas de los vecinos del sector. Un tema que han venido reclamando hace rato que han tenido a las autoridades de su lado. Muestra de ello es el decreto alcaldicio que está aquí y que fue emitido durante las últimas horas por parte del municipio de San Antonio que ordena la demolición de este monoposte ubicado en el sector de Juanas P. Estamos junto a don Jerónimo Bustos, uno de los dirigentes del sector. ¿Cómo está? Buenas tardes, gracias por conversar con nosotros. Buenas tardes, muy bien. Aquí estamos un poco ya, estamos más relajados con el decreto que nos entregó el señor alcalde ayer. Tuvimos que golpear muchas puertas y desgraciadamente tenemos casi un, podríamos hablar de un martes, un vecino que estuvo dando la pelea duro y parejo con nosotros y murió de un derrame cerebral, ¿cierto? La semana pasada, justo cuando estaba toda la cosa de la, de la, de cuando estaban instalando la antena. ¿Y esto finalmente les da más tranquilidad, por lo menos, que van a tener que demolerle este poste que estaba instalado? Por supuesto que sí, los vecinos se estaban desvelando todas las noches, haciendo guardia, o sea, más o menos escondidos para no tener problemas con los dueños del terreno, porque han sido amenazados de que los van a llevar detenidos por estar involucrados con la cosa de la antena. O sea, se han jastado de nosotros, se han raído en la cara, que igual iban a poner la antena, pero con esto les demostramos que nosotros, humildemente, hemos golpeado las puertas del municipio, hemos hablado con los concejales y nos han dado todo el apoyo. También agradecerle al diputado Torres, que fue a terreno también, y nos ayudó bastante también. Aquí mi colega fue a Valparaíso, tuvo los dos días cuando se estaba en la discusión del Senado por la cosa de la antena. Que precisamente se aprobó, Marcos Ponce está con nosotros también. Correcto. Marcos, ¿más tranquilo también con esta determinación que nace hoy día desde el sumo del municipio? Sí, sí, más tranquilo. El tema nuestro, como dice mi compañero Jerónimo, no es contra la gente, contra la señora Quintaló, la familia Quintaló, la antena ahí. Es contra la empresa, contra el poder económico. Que, aparte de la salud de los viejos nuestros, de nuestra población, de los niños, también estamos viendo el devalúo de los sitios. ¿Hubiese sido distinto si se hubiesen acercado usted a preguntar, por ejemplo, este tema? Hubiera sido distinto que ellos, como la gente que está instalando el tema ahí, hubiera acercado y hablado con los vecinos, que hablaba con la comunidad. Pero ya, por lo menos, ya hay una lucha que se está ganando. Ya dimos el primer golpe, como dice Jerónimo. Y tenemos que seguir adelante nomás hasta que esto termine. Marcos, Jerónimo, no sé quién de los dos maneja el tema, pero ¿cuándo debería esto ya hacerse efectivo ya? Yo creo que la próxima semana. Estamos esperando que mañana, a primera hora, Don Omar nos pase el decreto oficial ya, con la orden de demolición. Porque esto es una cosa para avanzar algo y paralizar las obras. Porque en la semana vimos muchos movimientos raros y por eso toda la población está alerta respecto a eso. Nosotros cuando viajamos a Valparaíso dejamos gente que estuviera vigilando todo el día con los teléfonos de carabineros. Que tuvimos una cordial llegada con carabineros que nos facilitó los teléfonos de la comisaría y del plan cuadrante. Lo que ha sido un alivio para ustedes. Exactamente, porque una vez llegaron carabineros pero lo llamaron ellos, como que nosotros estábamos obstacalizando el tema de la faena, pero no era así. Jerónimo Augustos y Marcos Ponce conversando con nosotros, dándonos cuenta entonces de esta buena noticia que se ha dado en el transcurso de estas horas. Allá está el decreto municipal que de cierta manera ordena la demolición de este monoposte ubicado en el sector de Juanas P y que pertenece a la empresa Entel PCS. Que se instaló, como decíamos, entre gallos y medianoches sin la anuencia por lo menos de los vecinos que estaban preocupados por esta situación. Han luchado, han dado la guerra y evidentemente han logrado un punto importante. Se suman a lo que pasó en el sector de Larraín, Gandarillas, con el SAUS en Yoyeo, lo que pasó en la población mirador del Pacífico, lo que está pasando también en Cartagena con la lucha que están dando los vecinos de este sector. Finalmente la comunidad se organiza para dar la pelea en contra de las antenas de celulares. Esa es la información de esta hora. Volvemos al estudio. Muy buenas tardes.